Si te leemos el caballo Que Villama se estimaba Cuando ya silban los trenes Se paraba y relinchaba Si te leemos el caballo Que Villama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combatió por mar La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Que no te acuerdas valiente Que atacaste a paredón Que no te acuerdas valiente Que tomaste a torreón Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós torres de Chihuahua Adiós torres de Jandera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera A devolver la frontera